¡Hey! ¡Qué rollo banda! Bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Miguelón y el día de hoy vamos a hacer algo que me han estado pidiendo mucho, que es un subiendo copas. Nos encontramos esta vez con el coach de Arena Quesito, Kratos. Hola, hola. ¿Cómo están? Buen día. Y también con un jugador, bueno, un compañero mío de Ace One, que es Ferscore. ¡Qué rollo banda! Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la primera partida. Vamos a ir a Smash & Grab. En esta ocasión yo traigo Dynamite y Ferscore está estrenando al gym. Vamos, vamos. ¿Por dónde se va? ¿Qué? ¿De atrás o atrás? ¡Anda romántico, hijo! ¡Hola! No, 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 no. Está un primo, traveso. ¡Está en el PC M, güey! ¡Espérate! Me está en el PC M, güey. ¿Dónde está el primo? Ah, ya lo vi. Aquí ando el traveso, aquí ando el traveso. ¡Estás en el PC M! Mira el primo, mira el primo, el primo ni si quieres que yo No, no te traigo vida, me hace Ya, me tengo curación, te voy a poner con el básico Corre para acá vieja Es de wasabi, por ahí Hey, curame, curame, curame Aguanta madre, carnal Acá me, curame Ah, no, no, era de la panica Chepeo para la panilla Uff, no, es que me No sé que le ha pasado a ese man Ay, ayuda, ayuda, ayuda Uff No No sé No sé, tiene que el pasado Con que le cargan ahí arriba de los man Al menos loco Eso Uff Mira, mira nomás Eh, déjase para acá videojuego Bueno, bueno, no lo mataste Te salió en la vida, me Te salió en la vida A ver A ver, por eso me voy a dejar Todas las escudas en la Encuentro un alirato Buena, buena Buena, buena Nos llevamos la primera partida Ay Bueno, ya encontró partida Bueno, la segunda partida Muy, muy rápido Mira, toca un crow Se me va a costar Madre mía Qué molesto es ese team Así es Bien Bien castroso Mira, 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 mira Cuírame Cuírame, si puedes una Bueno, bueno Un quinientón, un quinientón Un quinientón No, 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 no Dame esa puta roja Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿La mataste? Si, 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 si Espérate Abre el spike Ah, para tu casa No, no, no Ay, no me culo yo solo No, no No, no Es lo peor de ese bato No, no Un quinientón Un quinientón Un quinientón Un quinientón Ay, aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Sálese, viejo No tengo miedo No, me voy a morir No voy a morir Ay, ye, ye Casi Pero de tu platos Espérate, espérate, espérate Si, 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 si me quedan con el Theft Esto te va a lanzar Aguas, 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 aguas Que se lance, que se lance Porque me andaban que me andaron, no te abites Uuuu Ya pares con el App Con el App Que me van a ir jurando Que no que sacan Carganlas, pero agárralas, agárralas Se sabe del Ad auf Pues estás hablando de Apex y yo en mi vida he jugado Apex ¿Dónde? En mi vida he jugado Apex y no les entiendo nada Y es que hay una mona que es como médico Y yo sé que la vamos a ver siempre Te volviste pro poco desde eso Bueno, nos llevamos la segunda partida y estuvo fácil, ¿no? Estuvo facilita Bueno, vamos ya con, bueno, a empezar la tercera partida Y vamos con tocho malo A ver, mira, toca Agus, 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 agus Ay, cazumar No, no alcanzaba mi ulti Güey, mira, pedazo de la tripe que tenga esa madre, güey Esa madre es una escopeta, güey Uh, maldito Mira, 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 mira ¿Un kilómetro? ¿No te gustas? ¿Y el que suelta? ¿Qué es el compoto? Es el 200, es el 200, güey Casi, 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 casi me muero Casi, casi, casi me muero Se me viene a rimar en esa madre, ¿no? No, no, Maratona No, se andan cotorreando y ni siquiera me ayudan Járgase, járgase Mira, járgate Járgate Ata ahorita es sal Plus Járgate Uh, sí, sí le di, pero Tenía el escudo Kratos anda reumático con el poco Ahorita tienes un vaso para repelarnos Bueno eso estuvo facilita Bueno es que también Fer que trae su gym bien bajito de copas Y nos están parejando contra gente de bajas copas Oye no se supone que empareja por copas y trofeos Se supone pero pues hemos visto que no Arre 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 Bueno ya vamos con la cuarta partida Y bueno no nos toco tan dificil esto Esta facilito se parece A menos de que el Chrome empiece a brincar como loco Me voy a enamorar we Mira 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 Dale 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 Mira mira Casi nos fuman los dos El coco se muero we Yo ni vi Yo ni vi pero ya me va a brincar No le va a brincar a Kratos Tiene cara de me La boca Uy Bueno Harold Ay no se viejo por aca Vamos a ir Pinchazo ya oí wey Te le arrefa el vato Se entró dando la terrestre no me van a matar ah bueno no me metes nada ya te cuido no te cuido brincale 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 vale perro dale que te estoy con el frango el chi del artillazo en el cacho muerto bueno nos llevamos ya la corta partida y vamos a buscar otra bueno vamos a hacer este video un poquito largo vamos a buscar más partidas vamos a poner unas seis y siete partidas de forma aunque bueno porque estos ya se quieren ir a jugar a apex pero aquí los voy a entretener un rato y es que te puedes burlar de la gente y poniéndole caritas que llevas y la madre girando girándole y aparte y haciéndole bien bueno ya en contrapartida vamos con la quinta partida no es que si o sea imagínate que te estén dando vueltitas y aparte te hagan bien bien con emotes o sea a ver si me fue teni loca no se pone un motor no se fue como algo traje skin buenas noches dice el primo se me lo aplican a cada rato los vatos que si no enaltean buenas noches se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me lo aplican a cada rato los vatos que se me No, es que la otra vez sí me pasó que estaba según grabando y lleva como media hora del video, bueno, grabando y no estaba grabando nada. Bueno, ya nos llevamos la quinta partida, ¿no? Ya, vamos a buscar otra. Bueno, ya vamos con la próxima partida, nos toca otro combo muy pedorro. No, 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 no. Bueno, bueno, vamos a ayudar al Tito First. Al Tito First, chaval, te irá una dinamita de rapullida. ¿Qué? Se la trago todo. ¡Uy! 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 ¡Ah chaval! ¡Mete este osito! ¡Déjate! ¡Has tirado todos los tiros! ¡Y aquí te quedo! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Se quedó atorado con el oso! ¡Nooo! ¡Muchas! ¡Se peló! ¡Se peló! ¡Te dejaste! ¡A ver muy adentro esto! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Me estoy rayando! ¡Bueno! Ya, nada más falta una gema ¡Uy! ¡Casi me muero! ¿Nos está dando vueltos? ¡Jajaja! ¡Ya se rindió! Hazle con el Dinamo y voy ¿Cómo? ¡Como le hace el vato! ¡Ay! ¡Baro, było! Bueno, es que yo antes le sabía Hacer como el Dynamite Que hacía un sonidito, no sé si lo sigue haciendo Pero era como Pero antes me salía mejor Kratos está detestido que me salía bien chido No, mira, sí lo sigue haciendo Pero Pero ya no tanto Lo hizo ahorita en el inicio Espérate Vamos a ver con la siguiente partida A ver si nos has tocado otra pedorrita Mira otra, ¿ves? Baby, dale Pues está mejor que el otro, ¿eh? Bueno, es por el Frank Por el Frank está bonita, ¿eh? Que nada Mira, ¿dónde vas, compa? Ah, tú me das, o me No, 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 no Bueno, bueno, gracias Oh, me pego Ay, perra Sin la refome Primera muerte de la noche No No, es que quería tirar una Dynamite Para saltar en cuanto me hiciera El Frank Fue súper pedo No, todavía Ah, pero sí podemos, sí podemos Ah, mi Jacek se está acabando Te la tiró a ti, va Sí, la tiró a mí y te pela a ti, güey Yo lo que estoy esquivando, ¿sabes, güey? Y te tiró a ti, ¿no? Acá me te lavo, güey Muertos ya Madre mía Muerto ese, cabrón, también Uy, me mató No, ya pela, güey, ¿qué haces? Pinche Kratos loco, güey No, 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 no Pensé que era Pensé que era Que era ser cansado, güey Y ahora chequeé De rato salga el tiempo Sí Bueno, bien Vamos, vamos, vamos Buena Pues sí estuvo mejorcito que la pasada Pero De ver si ganamos Pues las hizo el Fakuko Bueno, vamos ya con una última partida Como ven, cambió el mapa Ya que son las 2, 5 de la mañana Ya igual Esto se va a tirar, güey Mira, mira, mira No, no, no se tiró, no se tiró Pero yo sí me tiré Uff Mira, yo me puedo quedar aquí campeando Y ya Pero si quieres, quédate de centro Pero quédate de centro porque tiene más alcance Sí, sí Papo Vergaso Ay Cuérdame, cuérdame, cuérdame Cuérdame, cuérdame 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 Me piró Bueno Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿A dónde vas? Dale, chau No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se quedó a 500, eh No más y muero Sí Este amor me quiere, me quiere matar No me amadas Chicos Sí, me va a matar acá, eh Ayuda, 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 ayuda Ahí abajo hay una Chevy Aquí, créate la puta leche Espérdense, yo traigo una jema No me acordaba Vengase para acá, hijo ¿Dónde está la Chevy? ¿Dónde está la Chevy? ¿A dónde vas? No sé, ¿y tú? No sé, ¿y tú? No me va a matar la puta Ah, pero ya, ya tenían ustedes las 10 Sí, sí Qué meco me iba a ver Bueno Buena Buena partida Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, por favor Suscríbanse Y no se olviden de activar la campanita Para que no se pierdan más contenido del canal Denle click en el botón me gusta Y recuerden que en la descripción del video Les voy a estar dejando Todas mis redes sociales El servidor Discord Mi link de amistad Como saben Mi Twitter Y aparte el Twitter de Kratos y de Fairschool Para que vayan y lo sigan Bueno, Fer Kratos, ¿algo que decir? Yo quiero decir que Muchas gracias por la invitación Y chicos, ya saben Viendo los videos de Miguelón Pueden mejorar Gracias Sí, gracias Miki Por tenernos aquí Y nada Suscríbanse a Miki Que sube muchos Muchos videos grandiosos Vale Bueno, Fer se escuchaba bien nervioso Pero bueno Sin más que decir Nos vemos y hasta la próxima Chao, chao A la vex, tío A la vex Tienen todos el lápiz